el webinar. Muchas gracias, Gastón. Bueno, a todos, mi nombre es Walter Calcaño, soy chileno, uno de los tres MVP que vivimos acá en Chile. Gastón venía para acá de repente de visita, pero es un gran amigo ahora de Estados Unidos, en Uruguay o en Estados Unidos. Yo les puedo comentar que soy propietario de mi propia empresa analítica de datos que se llama Inegocios, y estoy en este tema de analítica de datos hace más de 10 años. Soy MVP, efectivamente desde el año 2019, soy yo de los nuevos MVP. Así que muy contento, muy feliz de participar en estas instancias con todos ustedes y esperamos que podamos entregarles un buen mensaje, un buen concepto de esto que Gastón ha utilizado como DataOps, que vendría a ser DevOps, pero con datos. Es un concepto bien entretenido, muy interesante, que esperemos que le ayude bastante en su desarrollo, en su proyecto. Y nada, vamos para adelante, Gastón, y vamos y vamos. Te toca tu parte ahora. Buenísimo. Bueno, dando una breve intro y ahí un poco el concepto que queremos vertir con Walter en esta instancia, en este webinar, tiene que ver con en qué nos influye o en qué nos beneficia manejar la plataforma Azure DevOps y de qué se trata un poco el tema de la plataforma Azure DevOps y cómo la podemos integrar a los proyectos que hoy en día estamos ejecutando en Power BI. Eso muchas veces no tiene tanto que ver con la tecnología en sí que estemos integrando. Tenemos que, y justamente el concepto que queremos vertir es, Azure DevOps nos brinda una plataforma en sí que nos va a facilitar un poco las tareas en cuanto a, no solamente movimientos de data y de procesos, sino agilidad en cuanto a la forma en que hoy en día trabajamos. Y creo que ese es el concepto más importante que intentaremos vertir con Walter el día de hoy. En sí, la definición, bueno, Azure DevOps es herramienta que nos permite gestionar proyectos y demás y nos permite controlar los procesos y nos permite, de alguna forma, controlar ambientes de desarrollo, de CUA, de producción y a su vez generar los flujos de procesos, que en DevOps lo denominamos pipelines, y la generación de programación de actividades. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hoy en día podemos utilizar DevOps para hacer pasajes automáticos de objetos que tenemos en los workspace o en los grupos de trabajo de Power BI desde un entorno hacia otro. Eso nos facilita muchísimo las tareas. Y vamos a ir mostrando con Walter las capacidades que tenemos en DevOps para generar este tipo de actividades. Y sin duda que lo que estaremos mostrando es simplemente un kickoff inicial de por dónde comenzar y cómo comenzar a trabajar en proyectos de plataforma de datos, integrándolos con DevOps. Y qué beneficios nos puede traer manejar esta solución, integrando estos dos mundos. Justamente la mayoría, y ahí me siento un poco identificado, la mayoría que trabajamos con plataforma de datos hace un par de años, dos, tres años atrás, nos decían DevOps. Bueno, en ese sentido, cuando nosotros nos nombraban DevOps, de repente decíamos, bueno, pero yo trabajo con datos, no aplico tanto DevOps porque eso es para el entorno, para el equipo de desarrollo. Y no es así. La plataforma de DevOps tiene que ver con generar un concepto que va más allá de simplemente equipos de desarrollo, sino que movemos justamente, y la integración tiene que ver con sumemos al equipo de datos, porque el equipo de datos tiene su propia información y podemos trasladarla y podemos beneficiarlo. Beneficios enormes, ¿no? Desde tener un repositorio integrado, tener control de versiones, tener un histórico, tener código de plataforma de datos en nuestro entorno de DevOps. Y no solamente ahí estoy hablando de Power BI en particular, estoy hablando de modelos semánticos, estoy hablando de dataset, estoy hablando de control de gateways, versión de gateways. Estoy hablando de muchos conceptos que están detrás de cualquier equipo que trabaja con plataforma de datos. Entonces, avanzando un poquito, lo que vamos a hacer acá y entrando un poco en el contexto de lo que vamos a estar mostrando, tiene que ver con, primero, centrarnos en el entorno de Azure DevOps y preparar el entorno de Azure DevOps en sí. Entonces, lo que vamos a estar tratando de mostrar es, bueno, cómo empezamos, cómo comenzamos en el mundo de Azure DevOps, cómo generamos un primer proyecto, de qué se trata la generación de un repositorio, cómo hacemos el setup inicial en Visual Studio. Y ahí me detengo un poquito diciendo, no es Visual Studio como solemos conocer para abrir y comenzar a desarrollar código, porque no vamos a meter código, de hecho, tengo muy poco de expertise en meter código, sino que Visual Studio lo vamos a utilizar y vamos a hacer un setup de Visual Studio para poder manejar el concepto de integración de Team Explorer. De alguna forma, la conexión que vamos a hacer entre un proyecto y entre un repositorio local y nuestro repositorio centralizado en la nube a través de Azure DevOps. Lo que estoy diciendo con esto y para bajarlo a tierra, estoy comentando que la persona de negocio no va a tener que trabajar de una forma diferente y la persona que está trabajando con Power BI cotidianamente en forma diaria no va a cambiar mucho su estrategia en cuanto a no le vamos a decir, tenés que hacer todo esto para poder integrarnos con Azure DevOps. No, vamos a ver de que la forma de trabajo para esa persona que está generando un desarrollo de Power BI en cuanto a reportes no va a cambiar sustancialmente, pero vamos a ganar muchísimo al integrar el entorno de Azure DevOps a nuestro procedimiento habitual de implementación de reportes. Y luego vamos a conectar el repositorio Visual Studio y como segundo marco, y esta es la segunda columna que estamos mostrando ahora en este slide, vamos a generar una aplicación en el entorno de desarrollo de Power BI y vamos a darle permisos en Azure para poder de alguna forma identificar la conexión a Power BI desde DevOps. O sea, de alguna forma decirle DevOps, identificame los workspace que yo tengo en mi entorno de Power BI porque de alguna forma el pipeline de deployment va a tener que escuchar y saber lo que existe en mi entorno de Power BI para poder hacer implementaciones automáticas. Y por último vamos a pasar justamente a la implementación automática, a generar un pipeline en Azure DevOps y mostrar, bueno, cómo ejecutamos un pipeline y cómo le decimos a Azure DevOps. Queremos que todos los viernes a las 5 de la mañana hagas automáticamente un deployment de todos mis objetos de Power BI que tengo en QA hacia producción. Eso es perfectamente generable, es muy sencillo. Vamos a tratar de ir mostrando el paso a paso con Walter y él lo va a ir mostrando también en la demo. Pero primero que nada vamos a definir algunos conceptos que tienen que ver con la estructura que necesitamos para preparar nuestro entorno de trabajo. Ahí lo que vamos a ver y lo que estamos viendo a continuación es, primero que nada, acceder a Azure DevOps no tiene costo alguno. Tenemos hasta 5 licencias, hasta 5 usuarios que podemos utilizar sin ningún tipo de licenciamiento adicional o de pago adicional. Por lo tanto, cualquiera que esté mirando este webinar o que lo vea offline luego, puede acceder a la página de dev.azure.com, generar un nuevo proyecto, crear su cuenta, crear su nuevo proyecto. Crear un nuevo proyecto significa generar un nuevo proyecto que nos permita generar nuestro entorno. Entonces, al generar y definir nuestro proyecto, vamos a ver de que en la parte izquierda de nuestra pantalla de Azure DevOps, una vez que estemos logueados a la plataforma, vamos a ver todos los objetos y todas las capacidades que tenemos en DevOps. Y ahí, un poco lo que hablábamos con Walter, preparando esta sesión y conversando un poquito de experiencias nuestras, propias en el entorno, porque creo que eso es lo que uno también se viene a llevar cuando ve este tipo de webinar. Es, bueno, compartan un poco cómo la ven ustedes, qué les pareció a ustedes en la facilidad de armar este entorno o no. Y ahí, lo que propongo es, el de mejor aprendizaje es haciendo. Entonces, uno perfectamente, y desde este punto de vista, puede comenzar a utilizar la plataforma DevOps sin ningún tipo de licenciamiento adicional. Puede generar susto. En esta parte izquierda de la pantalla, lo que estamos viendo ahora es, no solamente, y ahí el comentario va por el lado de, no solamente ganamos en la automatización de Power BI, ganamos en muchos otros aspectos cuando trabajamos en equipo, desarrollando reportes, desarrollando proyectos en Power BI. Ganamos, por ejemplo, ahí tenemos en la parte izquierda de la pantalla que estamos viendo ahora, un overview de toda la plataforma, de mi proyecto, pero tenemos una opción de boards que nos va a permitir incluso llevar adelante, mediante metodologías ágiles, todo el levantamiento de requerimientos, por ejemplo, o toda la implementación de reportes. Y la idea del board es tal cual un backlog en metodologías ágiles. Es lo que me permite a mí mostrar el avance de mi proyecto y puedo ir viendo el avance de todos mis proyectos y todos mis reportes de Power BI desde una plataforma consolidada, desde un board o desde un backlog consolidado, donde cualquier persona de negocio incluso puede ingresar a ese board, siempre y cuando obviamente tenga permisos de acceso y le hayamos generado un usuario miembro, y dándole permisos que podemos de alguna forma focalizar para esa persona en particular, donde esa persona pueda acceder al backlog y ver su reporte en particular, el reporte que está esperando y que el equipo le dijo lo vas a tener en Cuba la semana que viene, puede ver el backlog y puede ver no solamente el levantamiento de requerimientos, sino el análisis de todas las cartas y todas las nuevas funcionalidades que le fue agregando a ese reporte y en qué está cada una de las funcionalidades. Si está en desarrollo, si está en Cuba, si ya está implementado, puede ir viendo justamente y hacer seguimiento de ese concepto. Y después tenemos un concepto bien importante que es en Azure DevOps, este concepto es central de Azure DevOps, podemos generar nuestro propio repositorio y ahí tenemos la opción de hoy en día en Azure DevOps y por la integración que tenemos en Azure DevOps de generar un repositorio en TFS, de generar un repositorio en GitHub, de integrar y de generar repositorios en diferentes ámbitos, y una vez que creamos ese repositorio, podemos ir estructurando nuestro repositorio. Y el repositorio no es mucho más, ni mucho menos para nosotros que estamos trabajando con datos, una zona donde podemos generar carpetas y podemos empezar a distribuir nuestro contenido. En nuestro contenido, en nuestro caso, y ahí estoy mostrando en este slide en particular, puede ser un template de Power BI, puede ser los reportes de Power BI, puede ser los data source de Power BI, podemos estructurar incluso, si quisiéramos, generar diferentes carpetas para poder guardar en nuestro repositorio, incluso el data source que utilizamos de Power BI, llámese los archivos de Excel que utilizamos como repositorio, los archivos CSV que utilizamos, los views que utilizamos desde SQL Server, podemos estructurar este repositorio para poder tener todo ese contenido que nuestro proyecto lleva adelante. Ahí, luego de generar el repositorio en Azure DevOps, lo que vamos a ver es, cuando abrimos Visual Studio, ustedes pueden ver que ni siquiera estamos abriendo una solución en Visual Studio. Y este es un concepto bien interesante, porque creo que por ahí, cuando comencé a hablar de este tema de DataOps, o de alguna forma integrar DevOps con plataforma de datos, y a mí me pasó en particular, cuando me decían, bueno, anda ahora y abrí Visual Studio, yo un poco pensaba, pero Visual Studio yo lo abro de repente, quizá para antiguamente generar un modelo semántico, un modelo tabular, y después hacer un deploy para SQL Analysis Services, o algo por el estilo, porque en realidad Visual Studio yo no lo manejo para desarrollar soluciones. Entonces, para desmitificar un poquito eso, lo que estamos haciendo acá, cuando estamos diciendo, bueno, ahora abramos Visual Studio, después que generamos el repositorio en DevOps, abramos Visual Studio, lo que estamos proponiendo acá es abrir Visual Studio, y configurar Visual Studio para nuestro equipo de trabajo, y para conectarnos con el repositorio que tenemos en Azure DevOps. Entonces, lo que estamos queriendo hacer acá, es configurar nuestra área de trabajo en Visual Studio, para mapear nuestros proyectos y nuestro repositorio, con el repositorio nube que tenemos en Azure DevOps. Entonces, lo que estamos haciendo con todo esto, es generamos y abrimos Visual Studio, vamos a configurar desde Visual Studio la conexión contra nuestro entorno de DevOps, y lo que logramos con esto es la conexión que veíamos en la pantalla anterior, del entorno nube de Azure DevOps, y una vez que generamos ese repositorio en Azure DevOps, y que podemos, perfectamente podríamos decir, nos quedamos únicamente con el repositorio en Azure DevOps, creamos las carpetas necesarias, y simplemente con un drag and drop, con arrastrar y soltar, empezamos a llevar hacia el repositorio nube, esto es simplemente y 100% nube, vamos al explorador que utilicemos cotidianamente, y empezamos a simplemente hacer un upload, y subir los archivos de nuestro proyecto, o la capacidad que tenemos, y ahí viene la ventaja de hacer el source control en Visual Studio, es que si hacemos el source control y conectamos Visual Studio, lo que estamos haciendo es mapeando a una carpeta local, y es lo que estamos viendo justamente en el slide ahora, y después Walter lo va a mostrar un poquito más en la demo, estamos mapeando con una carpeta local, y a esto me refería, que si mapeamos con una carpeta local, ¿qué es lo que podemos hacer en este sentido? Nuestro equipo de trabajo simplemente va a utilizar esa carpeta local, como solía utilizar otra carpeta local seguramente, para trabajar con sus archivos de Power BI, y en lugar de utilizar esa carpeta local, utiliza la carpeta sincronizada, a nuestro repositorio de Azure DevOps, y de esta manera ni siquiera tiene que preocuparse de ir cambiando los nombres como típicamente se suele hacer, y decir, bueno, acá tengo el archivo de Power BI reporte de ventas, versión 1, versión 2, versión 3, y todo el mundo va cambiando los nombres y renombrando, acá no hace falta esto. ¿Por qué? Porque una de las primeras ventajas que vemos en este sentido es, la persona va a ir sobrescribiendo los archivos, entonces el archivo de reporte de ventas no se va a llamar reporte de ventas versión 1, se va a llamar simplemente reporte de ventas, y lo vamos a ir sobrescribiendo en esa misma carpeta, y nuestro repositorio de Azure DevOps va a ir controlando todo el versionado. Entonces ahí ya tenemos una ventaja súper buena, ya tenemos un versionado automático, podemos decir, bueno, volvamos a la versión que tiramos la semana pasada, porque esto no funcionó en producción, o no pasó el análisis de un test funcional en QA, entonces lo que podemos hacer exactamente es el mismo archivo, tener diferentes versiones, poder volver automáticamente a otras versiones, más allá de los comentarios, y poder ver exactamente si justamente empezamos a generar esa cultura de DataOps. La persona que va a estar subiendo un nuevo archivo, o copiando un nuevo archivo, puede empezar a hacer comentarios sobre ese archivo que está subiendo, y con los comentarios podemos ir dándonos cuenta que la persona de repente generó una nueva medida en nuestro modelo semántico, o generó una nueva columna calculada, o lo que hizo fue simplemente cambios en las visualizaciones del reporte. Entonces, en cada cambio vamos a poder integrar ese control de versiones. Bueno, por ahí estamos conectando todo. Ahora, ¿qué nos falta hacer a continuación? Bueno, un concepto bien interesante es, no vamos a utilizar nuestra propia cuenta de Power BI, sino que lo que estamos haciendo es de alguna forma, desde Azure DevOps, diciéndole, tenés que escuchar o ver lo que pasa en Power BI, lo que pasa en tu entorno de Power BI. Para poder hacer eso, tenemos que aislarnos de la cuenta que cotidianamente utilizamos para loguearnos en Power BI. Yo no puedo conectarme con gaston.cruz.arroba.midominio a Power BI, y querer utilizar exactamente esa misma cuenta en Azure DevOps, sino que nuestro pipeline de DevOps en Power BI va a tener que utilizar una cuenta de servicio, y para eso justamente vamos a hacer este paso que vemos a continuación, donde en nuestro entorno de Azure, lo que estamos haciendo, y esto para todos, podemos tranquilamente generarnos una cuenta totalmente free en Azure, y vamos a tener un crédito asociado, que no tiene costo, tenemos un margen para poder utilizar crédito en Azure, entonces podemos crear una cuenta gratuitamente en Azure, ingresar y hacer un registro de aplicación, en el registro de aplicación significa, quiero generar una cuenta que tenga acceso o que delegue el acceso a determinados permisos para poder ver los objetos de nuestro entorno de Power BI. Entonces, para eso se registra una cuenta de servicio, y luego lo que vamos a hacer, y esto, el concepto bien importante de esto es, tenemos un Marketplace de Visual Studio que podemos acceder directamente yendo a Visual Studio Marketplace, buscando en cualquier browser hoy en día, Visual Studio Marketplace, y cuando vemos el Visual Studio Marketplace en Azure DevOps, podemos buscar por Power BI Actions, y el Power BI Actions es simplemente una extensión que se añade a Azure DevOps para poder ejecutar determinadas actividades contra nuestro tenant de Power BI. Sin ir muy lejos, este paquete de acciones que se instalan para poder utilizarlo desde Azure DevOps, perfectamente podríamos decir, no quiero bajar ningún paquete de terceros porque la compañía en la que trabajo quizá no me permite bajar paquetes de terceros y añadirlos a Azure DevOps. Este paquete de terceros o Power BI Actions lo que hace es ejecutar comandos PowerShell, porque lo que está haciendo es simplemente acceder a la REST API de Power BI y le dice, bueno, a la REST API necesito que los objetos que tengamos en este workspace los pasemos a otro. Toda esa actividad es perfectamente codificable mediante PowerShell. Hay muchísimos ejemplos de PowerShell en el sitio de Power BI, o sea que pueden poner Microsoft Power BI PowerShell ejemplos y van a encontrar varios scripts ya generados, ya preparados, que obviamente hay que modificarlos un poco porque obviamente vamos a tener que trabajar con nuestro propio tenant, con nuestra propia cuenta, pero en definitiva, si no quisiéramos utilizar esta extensión de Power BI Actions, podríamos de todas maneras ejecutar acciones de PowerShell en nuestro pipeline de Azure DevOps y eso no nos ataría o no nos prohibiría utilizar Azure DevOps para entornos de Power BI. Luego lo que vamos a hacer es mostrar cómo registramos la aplicación en el entorno de desarrollo de Power BI y cómo registramos en el Azure Portal y de alguna manera cómo hacemos la conexión con el servicio de Power BI porque vamos a tener que decirle desde Azure DevOps genera esta conectividad con nuestro workspace de Power BI, conectate mediante esta cuenta y ahí volvemos a repetir, no vamos a usar una cuenta nominada, no vamos a usar la cuenta de Walter, no vamos a usar la cuenta de Gastón, sino que vamos a usar una cuenta de servicio que está preparada justamente para hacer una lectura de nuestro entorno de Power BI y esa es la cuenta que nos va a permitir de alguna manera definir las tareas a nuestro pipeline. Acá lo que estamos mostrando es justamente el objetivo principal de todo esto que es automatizar el proceso. Entonces, el pipeline en Azure DevOps, el significado de pipeline en Power BI y en Azure DevOps es quiero generar de alguna manera un pipeline que me automatice una de las acciones que podríamos generar en Power BI. ¿Qué significa esto? Significa que lo que estoy queriendo hacer acá es diciéndole una de las acciones que es publicar un archivo de Power BI desde mi repositorio hacia un workspace de Power BI, esa acción va a ser parte de un pipeline y nosotros no tendríamos por qué generar solamente una acción, sino que podríamos decir ejecutamos varias acciones y las acciones conjuntas van a ser parte del pipeline que generemos en Azure DevOps contra nuestro entorno de Power BI. Entonces, en ese sentido, nuestro ejemplo es un ejemplo con un paso inicial que es simplemente publicar un archivo, pero más allá de publicar un archivo tenemos la capacidad de generar todo tipo de acciones como por ejemplo refrescar un dataset, como por ejemplo leer la historia de refresco de un gateway en Power BI, como por ejemplo descargar automáticamente todos los archivos de un workspace de Power BI, por ejemplo, crear un nuevo workspace desde el pipeline de Azure DevOps y hay una infinidad de acciones que podríamos ir a la REST API de Power BI y leer todas las acciones que tenemos y que podemos y somos capaces de generar desde un pipeline de Power BI. O sea que lo que estoy diciendo con esto es todo lo que se puede hacer desde la REST API de Power BI es posible hacerlo desde un pipeline desde Azure DevOps. Y ahí tenemos una capacidad enorme de opciones en cuanto a qué se puede automatizar desde DevOps hacia Power BI. Lo mismo, lo mismo y ahí un poco ya extendiéndonos un poco del concepto, lo mismo me va a suceder para modelos tabulares y ahí obviamente no nos da el tiempo en este webinar pero conceptos como por ejemplo modelos tabulares de análisis y services también pueden ser comprendidos en un pipeline. Podemos empezar a hablar de Azure DevOps como plataforma que sirva para automatizar procesos en Power Apps en Power Virtual Agent. O sea, podemos utilizar Azure DevOps con lo que es totalmente Power Platform en general y no solamente para Power BI. Entonces, es válido que hoy en día ya sepamos que tenemos ese camino y esa opción y no es solamente el tema de automatizar el proceso, estamos ganando mucho más que eso. Entonces, vamos a pasar ahora sí, después de esta breve intro, vamos a pasar a la demo donde Walter nos va a mostrar básicamente lo que vimos como conceptos recién, nos vamos a ir entrando en lo que es exactamente qué pasos debemos dar en nuestro entorno para configurar toda esta estructura de Azure DevOps con Power BI. Te dejo el paso, Walter, y quedo en las preguntas y respuestas que puedan tener la audiencia. Buenísimo, Gastón, muchas gracias. Sí, ha estado bastante preguntón en la audiencia, hay que decirlo, nos han estado preguntando algunas cosas que esperemos responder ahora cuando vayamos con la demo. Ahora yo estoy compartiendo mi pantalla donde básicamente lo que vamos a lograr con esta demo es un proceso de automatización, eso es lo que vamos a simular, un proceso de automatización de un entorno de desarrollo de Power BI hacia, en este caso, el destinatario final que vendría a ser esta área de trabajo que después evidentemente ustedes le pueden compartir con algún usuario final o con varios usuarios finales, ya sea con el botón compartir o o embebiéndolo donde estime inconveniente. Pero básicamente el objetivo de esta demo es mostrar cómo vamos a automatizar este proceso de llegar con ese dashboard que ya está creado que es el que ustedes pueden ver en el dashboard in a day que es el mismo reporte, el mismo ejercicio, son datos que están ahí, todo el mundo lo puede ver y lo que vamos a hacer es crear un entorno de Azure DevOps para automatizar el proceso de publicación. Vuelvo a decir, eso es lo que vamos a hacer en la demo, automatizar el proceso de publicación desde con Azure DevOps hacia este reporte en el Power BI Service. Vuelvo a asistir, los pipelines de Azure DevOps pueden configurar muchos otros procesos porque vamos a estar utilizando la API REST de Power BI y podemos hacer muchas cosas, pero vamos a hacer en este ejercicio este paso. Entonces, el paso número uno es crear precisamente un entorno de Azure DevOps. Entonces, nos vamos a ir a escribir exactamente Azure DevOps y el buscador nos va a llevar inmediatamente a crear hacia un servicio de Azure DevOps y vamos a llegar a la pantalla inicial de Azure DevOps. ¿Qué es lo que nos dice Azure DevOps? Puede iniciar gratis o puede partir con GitHub. Había una pregunta sobre cuál es la diferencia entre Azure DevOps y GitHub para este efecto ninguna. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarlo como elemento complementario y si tienes GitHub puedes complementarlo derechamente con Azure DevOps. Ahora, nosotros vamos a ocupar otro repositorio que no es un repositorio de Git propiamente tal sino que es un repositorio TFBC que es bueno vuelvo a decir la gente de desarrollo se acostumbra más a usar Git y nosotros en realidad vamos a ocupar TFBC pero independiente igual se puede hacer con Git ya entonces vamos a decirle que queremos comenzar gratis y vamos a comenzar gratis vamos a crear una cuenta que en este caso ya está creada pero me la voy a tomar de inmediato y en este caso vamos a decir que estamos en Chile continuar y me está creando y me está creando una cuenta dentro del entorno en este caso me toma el usuario que habíamos creado para esta demo y está creando su entorno de automatización ok listo una vez que tenemos creado el usuario que es así de rápido lo que tenemos que hacer es crearle un nombre al proyecto es decir vamos a crear un proyecto de desarrollo emulando pero que va a ser un proyecto de desarrollo en Power BI ok en este caso le vamos a llamar DataOps ya crear proyecto le vamos a crear un proyecto llamado DataOps ok esto es buenísimo ya tenemos nuestro proyecto creado en Azure DevOps es decir desde aquí nosotros vamos a crear o vamos a gestionar un proyecto de desarrollo Power BI pero utilizando Azure DevOps como elemento de control esto es importantísimo ¿por qué? porque Azure DevOps permite nosotros ir incorporando algunos elementos que son usuarios que van participando en este proyecto de desarrollo ir controlando tareas que pueden desarrollar es decir podemos ocupar el board podemos ocupar alguna tarea algún equipo algún proceso que nosotros hayamos planificado de que este proyecto se tiene que desarrollar de esta forma captura de datos desarrollar modelos sacar dos medidas etcétera ¿vale? y lo importantísimo de esta automatización es que nosotros vamos a definir un repositorio y cuando nosotros definimos un repositorio ya acá es donde nosotros tenemos que hacer este pequeño enlace con con una carpeta local o algún lugar donde actualmente nuestros desarrolladores están trabajando para que se vincule de forma inmediata con los con con natural devops es decir esa carpeta local que se está creando o donde están trabajando los desarrolladores donde van dejando todos los pbx o las fuentes de datos o los documentos que vayan utilizando para este proyecto de desarrollo se sincronice con el repositorio que vamos a crear en natural devops entonces vamos a crear un nuevo repositorio y acá vamos a escoger en este caso nosotros para el para el efecto de la demo el repositorio tfbc pueden hacerlo con hit si pueden hacerlo con hit no hay ningún problema vale nosotros vamos a escoger tfbc y evidentemente el nombre del repositorio queda prácticamente guardado dice data ops listo creamos creamos el repositorio y ya está se crea el repositorio y como ya tenemos el repositorio creado en natural devops ahora simplemente nos queda conectar con esta carpeta local que nosotros actualmente estamos utilizando para ir dejando todos los repositorios todos los datos que se van a utilizar en este proyecto de desarrollo de Power BI para eso vamos a abrir Bichol Studio y Bichol Studio tiene la particularidad que es un entorno de desarrollo principalmente donde muchos ingenieros expertos en código .NET y quienes trabajan definitivamente programando lo conocen muy bien para la gente de data como en el caso de nosotros probablemente no estemos muy acostumbrados a códigos de desarrollo en torno a desarrollo por lo tanto este elemento lo vamos a utilizar simplemente para poder sincronizar nuestro entorno de desarrollo de Hr.Devops con la carpeta local que va a quedar de repositorio eso es lo que vamos a hacer y vamos a lograr es decir acá vamos a conectar nuestro Hr.Devops con la carpeta local donde van a quedar los repositorios de los datos ¿vale? en este caso ya lo teníamos un poco preparado y definimos que el usuario en este caso vamos a ir guardando en este repositorio que está acá que es esta carpeta local van a quedar van a quedar todos los archivos que vamos a ir utilizando acá tengo la carpeta local que está enlazada es una carpeta donde está automate y tenemos algunos reportes que vamos a ir utilizando ¿vale? lo que vamos a hacer es lograr que estos reportes se suban de forma automática al entorno de trabajo de Power BI ¿ok? conectamos creamos la conexión con Visual Studio que simplemente crear la conexión no es nada más que eso ya no hay que meter código no hay que meter nada no hay que entrar a abrir los metadatos ni nada por el estilo lo pueden hacer si quieren si lo saben hacer no hay ningún problema pero el objetivo de utilizar Visual Studio acá es simplemente conectar nuestro repositorio con la carpeta local donde vamos a ir generando los archivos ¿para qué es importante conectarlo? porque acá vamos a utilizar el control de versionado de los activos cada vez que nosotros tengamos algún cambio en el activo que se agregaron tres medidas que se quitaron dos medidas que se agregaron dos o tres visualizaciones especiales porque así lo definió el proyecto ese control de versionado es el que va a ir resguardándose en esta conexión una vez que está creado ahora tenemos que que ya tenemos conectado nuestro nuestro repositorio con nuestra carpeta local lo que queda es configurar la automatización que la automatización la vamos a utilizar utilizando un pipeline ¿ya? y este pipeline es lo que vamos a crear aquí pero para crear un pipeline primero tenemos que decir bueno este pipeline lo que va a hacer es ir a tomar un archivo que está en nuestro repositorio en Power BI y lo que necesito es que este archivo lo vaya llevando de forma automática o en una forma programada que para eso vamos a crear el pipeline hacia el entorno de Power BI o el área de trabajo Power BI en particular de forma automatizada que pueden ser a las 3 de la tarde a las 5 de la tarde o en el instante que ustedes decían o simplemente ya salió del entorno de desarrollo y va a pasar a un ambiente de testeo o salió del ambiente de testeo y va a pasar a producción y esa expuesta de salir de ambiente de desarrollo a producción requieren algunos cambios que pueden ser el nombre de la base de datos que pueden ser en sí un montón de otros parámetros que van generalmente asociados a los archivos PBIX y que de alguna forma se pueden automatizar y se pueden programar ya vamos a hacerlo esto porque todos los días lunes a las 5 de la tarde se va a hacer la puesta en producción porque nadie está utilizando esa base de datos y por lo tanto vamos a tener cero riesgo de pérdida de datos en la puesta en producción de algún reporte ¿vale? para poder hacer esto necesitamos primero crear una aplicación de Power BI ¿por qué? porque la aplicación de Power BI es la que tiene la facultad de utilizar la API REST de Power BI para escribir por debajo todo lo que nosotros vamos a ir pidiéndole a través del pipeline ¿ok? entonces para crear una aplicación de de Power BI vamos a cambiar nos vamos a ir a esta página que se llama dev.powerbi.com apps ¿ya? que es esta de acá le voy a hacer un zoom para los que se puedan para los que quieran ahí ese es el sitio y aquí en este sitio que es dev.powerbi.com slash apps vamos a crear esta aplicación y esta aplicación lo que va a hacer es generar este entorno un usuario como decía Gastón delante un usuario que no sea Gastón que no sea Walter que se va a ir a conectar a los datos y los va a llevar directamente hacia el servicio Power BI ya que vamos a crear esta aplicación que se va a encargar de aquello entonces esta aplicación la vamos a crear en este sitio nos vamos a loguear y le vamos a decir que queremos crear una aplicación en particular que vamos a llamar así aplicación DevOps tenemos DataOps ok que tipo de aplicación vamos a crear una aplicación nativa vale y que permiso le vamos a dar a la API REST de Power BI todos es decir que con esta aplicación ustedes podrían hacer prácticamente todo lo que quieran dentro de de Power BI pero en este caso la vamos a configurar solamente para que publique en un área de trabajo en particular pero después ustedes pueden profundizar sobre algunas características vamos a poner registrar y una vez que ya tenemos registrada nuestra aplicación dice maravilloso su aplicación ha quedado registrada guarda este ID si por algún motivo se equivocan y no lo copian aprieten cerrar no se preocupen porque inmediatamente nos dice oye esta es la aplicación ID que tú que tú creaste así que no te preocupes vale si no alcanzas a copiar acá te la deja siempre como un testigo entonces nosotros ya creamos nuestra aplicación y al crear esta aplicación ahora simplemente tengo que registrarla dentro de Azure ya para que efectivamente podamos darle los permisos necesarios entre comillas para que la API a esta aplicación permita entregarle o hacer las cosas que nosotros queremos que haga y lo vamos a programar para eso en los pipelines para eso vamos a entrar en Azure y nos vamos a ir al registro de aplicaciones y en el registro de aplicaciones de Azure vamos a buscar todas las aplicaciones y acá nos va a quedar si se dan cuenta aquí inmediatamente el registro de aplicaciones de Azure nos toma o nos muestra las aplicaciones que teníamos creado en este caso tenemos esta aplicación que creamos recién que es la aplicación DevOps que le acabo de crear en el entorno de Power BI y Azure me dice ya esta aplicación está creada no tienes que crear una nueva sino que simplemente la tengo que ir a buscar la creé en el entorno de desarrollo de Power BI y ahora le voy a dar los permisos dentro de Azure ¿vale? y una vez que la tengo me va a mostrar los datos generales de esta aplicación y acá le voy a entregar los permisos para que haga uso de la API REST de Power BI y para eso nos vamos a ir a la vista de permisos de la API voy a agregar un permiso vamos a los permisos de Power BI Service y en los permisos delegados le vamos a decir que sí a todo en los permisos de la aplicación dentro del tenant también sí a todo agregar permisos y una vez que los permisos están agregados tengo que darle el consentimiento de administrador en este caso mi cuenta de administrador por lo tanto le voy a otorgar los permisos o el consentimiento ¿vale? esto demora generalmente un un minutito en en actualizar actualizar vamos de nuevo a todos super y conceder consentimientos sí mientras fs desde la opción de visual community se puede se puede descargar totalmente gratuito o sea que no hace falta licenciamiento tampoco desde el punto de vista de conexión del repo a una carpeta local y el mapeo a la carpeta de repositorio local con Azure DevOps exacto buenísima respuesta bueno acá como ven ya está pensamos que podría pasar así que ya habíamos preparado yo otra 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 aplicación con con ya los permisos concedidos así que ya esta aplicación tiene los permisos concedidos y esta aplicación con los permisos concedidos entonces ya nos genera o nos cierra el círculo es decir tengo mi repositorio que está en Azure DevOps que es donde se van a ir guardando todos los archivos que después puede llevar al Power BI Service en un periodo determinado y además tengo la aplicación que es entre comillas la que voy a usar la API REST de Power BI para tomar todos esos datos y ejecutar la acción que en este caso vamos a programar que se llama publicar en el report ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es seguir con esta con esta tengo una confusión de pantallas de cuatro pantallas acá estoy entonces vamos a crear el pipeline ¿ya? y para crear el pipeline nos va a decir ¿dónde está tu código de pipeline? ¿ya? acá nosotros vamos a decir que en realidad nuestro código está en efectivamente en TFBC que es el repositorio o el tipo de repositorio que nosotros creamos si nosotros hubiésemos creado un repositorio de github hubiésemos tenido que escoger github ya cualquier otro git escogimos el que corresponde en este caso fue TFBC ¿ok? y acá es importante ir viendo los siguientes pasos una vez que selecciono la fuente de donde está en este caso mi código que en este caso no son códigos sino que son repositorios de datos que los vamos a automatizar hacia hacia Power BI Service seleccionamos el TFFC y apretamos Continuar y que luego al momento Continuar me dice si quiere ocupar una plantilla nosotros no vamos a ocupar una plantilla en este caso así que vamos a ir directamente a un trabajo vacío y en este trabajo vacío lo que vamos a decirle es que el agente de trabajo o en pocas palabras el pipeline que va a hacer este proceso de automatización queremos que utilice algunos elementos que ya están paquetizados y estos elementos que ya están paquetizados los vamos a agregar aquí como agente ¿dónde lo vamos a buscar? vamos a buscar acá en esta parte que vendría a ser el marketplace de H2 DevOps vamos a buscar Power BI y en Power BI nos vamos a encontrar con algunos elementos y este es el que nosotros vamos a utilizar para este caso que se llama Power BI Actions ¿ya? entonces si lo quiere obtener de forma gratuita sí ¿qué es lo que permite hacer Power BI Actions? ok get it free es de alguna forma utilizar a través del pipeline todos los procesos de escritura que nosotros queramos tener dentro del utilizando la API REST de Power BI dentro del Power BI service ok proceso de organización listo ahí ya registré traje la traje el el configuré el el elemento del marketplace me voy al pipeline nuevamente vamos a hacer el mismo elemento crear create pipeline es un TFBC continuar trabajo vacío agent job vamos a buscar el de Power BI Power BI Actions ahí está lo agregamos que es lo que hace Power BI Actions nos trae todos estos recursos que como decía Gastón podemos no traerlos pero si alguien quiere invertir todo su tiempo en hacerlo con Power Shell bienvenido lo puede hacer con Power Shell y paquetizarlo y no traer el paquete de trabajo y tendrá que darse las horas que eso implique traer estos elementos luego que tenemos que configurar en este Power BI Actions nos ayuda bastante porque simplemente tenemos que configurar algunos elementos primero el client ID ¿cuál es el client ID? acuérdense que nosotros creamos la aplicación y la y la registramos en nuestro Azure acá está permiso de API vamos a información general y vamos a buscar este ID de aplicación que es la ID de aplicación del cliente que es el que tenemos que colocar en este client ID luego el usuario el usuario con el que creamos el client ID en este caso va a ser DevOps que es la cuenta y la contraseña nombre del servicio de conexión y vamos a llamar DevOps guarda ok y luego tenemos que definir el espacio de trabajo en pocas palabras lo que vamos a hacer aquí es decirle a través de este pipeline que me publique inmediatamente el reporte que está en mi repositorio hacia el servicio de Power BI y en este caso vamos a ir a esta a nuestro servicio de Power BI que lo tengo abierto acá en esta otra ventana y el área de trabajo se llama Azure DevOps así no encontré un nombre más creativo para poner a esa área de trabajo así que me van a disculpar pero ustedes le pueden llamar el nombre que quieren y luego en Source File lo que tenemos que traer en esta parte es la carpeta de nuestro repositorio donde nosotros vamos a traer los datos ¿vale? y en este caso voy acá a guardar hacer la pestaña en nuestro repositorio y acá está tiene DataOps tiene un root ¿cierto? sí está en root ok en este caso va a ser dentro de DataOps así que le vamos a poner simplemente el backslash y ya está tenemos nuestro pipeline configurado que lo que corresponde a hacer es grabar y publicar ¿vale? esto lo vamos a minimizar porque les voy a mostrar que efectivamente una vez y acá es donde quiero hacer la la magia acá está pipeline y si se dan cuenta voy a mostrar en estos dos en estos dos elementos tengo mi repositorio tengo el pipeline y tengo acá el área de trabajo de Power BI donde están los conjuntos de datos si se dan cuenta acá en este conjunto de datos o sea en el área de trabajo Power BI tengo solamente un elemento que es el DATURALDAY FINAL REPORT y en la carpeta que había conectado tengo FINAL REPORT y después tengo un segundo elemento que es FINAL REPORT02 lo que vamos a hacer es que como este FINAL REPORT02 ya lo conectamos al área de trabajo o al repositorio que está en DATURDEBOX simplemente al ejecutar el pipeline este se va a publicar inmediatamente en el área de trabajo de Power BI entonces lo que vamos a hacer es correr ambas cosas correr ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ahora hicimos un correr manual para efectos de la demo pero ustedes pueden programar que este pipeline se ejecute en un periodo determinado en una hora determinada o en el momento que usted estime el conveniente ¿vale? mientras esto corre van a ver que lo que está haciendo ahora es ir a tomar el archivo que estaba en mi repositorio y este repositorio utilizando la aplicación que acabamos de crear de Power BI que la registramos en DATURD se va a pasar por todo el proceso de escribir utilizando la API REST de Power BI dentro del área de trabajo de Power BI donde estamos enviando a este repositorio de alguna forma estamos haciendo una apuesta en producción o cambiando el repositorio que podría pasar desde un entorno de desarrollo a un entorno de testeo o de Q&A o como quieran llamarlo si se dan cuenta acaba de ejecutarse muy bien el pipeline es decir le dimos este desencadenador manual pero como les insisto ustedes pueden hacer un desencadenador automático y efectivamente toma lo que yo tenía en la carpeta que era el segundo archivo del DATURD FinalReport02 y lo publica en mi entorno de trabajo de Power BI ¿ok? eso es básicamente como vamos a ir automatizando diversos procesos para efecto de la demo hicimos una automatización de un proceso de publicación que iba a pasar por ciertas configuraciones pero ustedes pueden publicar programar procesos cualquier elemento o sea pueden programar en cualquier elemento que permita este Power BI Actions ya pueden crear distintos pipelines dentro de H2BOS para ir programando distintas tareas dentro de Power BI que es lo que permite en este caso lo que está paquetizado o lo que podrían hacer a través de los pipelines de H2BOS básicamente ahora en el licenciamiento premium tiene varios pipelines y se liberó para Power BI algunos elementos que está bueno Gastón tuvo la oportunidad de probarlos dice que está buenísimo pero de alguna forma todos esos elementos también se pueden hacer con H2BOS es decir podríamos automatizar un montón de tarea de publicaciones de embeber de llevar hacia un entorno de producción un entorno de desarrollo todos estos elementos se pueden agregar colores se pueden hacer cualquier intervención que te permita la API REST de Power BI y la API REST de Power BI es muy poderosa te permite hacer varias cosas así que bueno estamos justo en la hora terminé no me sobró ni me faltó ningún minuto para la demo Gastón así que voy a dejar de compartir la pantalla y ya pasamos a la parte de pregunta y respuesta buenísimo Walter bueno vuelvo a compartir mi pantalla por este lado tenemos preguntas por ahí hay una pregunta si se tendría que generar una carpeta con PBX para cada workspace que tengamos sí evidentemente si tú tienes bueno la idea de poder utilizar After DevOps es que tú puedes administrar un proyecto de desarrollo completo y el proyecto de desarrollo completo implica poder programar desde las tareas de las personas los sprints si está utilizando una metodología ágil y también puedes definir algunos elementos que van a ordenar mejor tu planificación de recursos si tú quieres crear una carpeta por cada workspace maravilloso es tu forma de llevar el proyecto y no hay ningún inconveniente es importante resaltar que cada workspace dentro de Power BI Service es un entorno de desarrollo así que hay que poner ojo ahí con las personas que participan dentro de los workspace como he dicho aparte no hemos notado muchas veces que usuarios finales o destinatarios finales de reporte participan de workspace y bueno pueden ver todo y no necesariamente tienen que tener derecho a ver todos los datos que están ahí en Power BI así que bueno va a depender un poco de la estrategia que estés definiendo pero si tú quieres definir una carpeta por cada workspace no hay ningún problema por ahí otra pregunta que nos hacían Walter es no entendieron un poco el tema del concepto del repositorio ahí capaz que yo puedo intervenir la pregunta es no se entendió la parte de repositorio si hay que hacer un push o el pipeline lo jala directamente hay el concepto bien importante para comentarlo de que el concepto de repositorio tiene dos objetivos centrales uno nos organizamos tal cual si fuera un 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 explorador de Windows donde lo que hacemos es organizar directamente la información y por otro lado lo que hacemos es manejarlo como versionado histórico controlar las carpetas que creamos para nuestro para nuestro proyecto pero además el push lo hace automáticamente el pipeline de Power BI o sea el pipeline que estuvimos viendo en la demo por ejemplo se encarga automáticamente de hacer ese push y eso lo podemos controlar o sea el mismo pipeline tiene el control de decir bueno por ejemplo cada vez que exista un archivo nuevo en determinada carpeta del repo quiero que me lo subas automáticamente al workspace de Power BI o sea tenemos el control del trigger sobre ese pipeline es decir si aparece alguien sobre escribiéndome un nuevo archivo en determinada carpeta del repo yo puedo disparar el pipeline en forma automática es un concepto bien interesante que se puede hacer no siempre es aplicable depende del caso de uso depende del caso de uso que tengamos si realmente necesitamos que se dispare automáticamente o no entonces por ahí varios conceptos interesantes que tienen que ver con Azure DevOps integrado a nuestro entorno de Power BI después el otro concepto que quería remarcar es el hecho de que cuando nosotros configuramos Visual Studio para integrar este repo local después nos olvidamos básicamente de Visual Studio porque nos queda ya integrado el repo local la carpeta local y nosotros empezamos a trabajar como si estuvieramos trabajando en el Windows Explorer trabajamos como cotidianamente hacemos creando carpetas subcarpetas moviendo archivos de un lado para otro y el pipeline nuestro o los pipelines nuestros se van a encargar automáticamente de nuestro proceso y ahí Walter mostró el disparador automático o manual diciéndole al pipeline bueno ejecutate automáticamente ahora y toma los archivos de acá y moverlos y publicarlos en el workspace o puede estar sujeto a un trigger que nosotros querramos definir y ahí se abre un espectro se abre un espectro super bueno super bueno de opciones que podemos tener para parametrizar diciéndole por ejemplo quiero que cuando publiques en este workspace agarres los archivos pero cambies el data source y en realidad no uses el mismo data source porque no va a ser el SQL de entorno dev va a ser el SQL del entorno qa o del entorno producción o sea empezamos a trabajar con variables y parametrización que también es un concepto que está bien interesante de agregar en Azure DevOps y que podemos empezar a trabajar con variables y parámetros dentro de nuestro pipeline o sea que ahí se empieza a abrir un poco el camino y para para redondear un poco este tema en particular Walter comentó algo que para el entorno de Power BI Premium es una feature que apareció hace muy poquito hace un par de semanas se venía anunciando hace ya un tiempo atrás que tiene que ver con deployment pipelines en Power BI que es una forma justamente de hacer algo bastante similar a lo que mostramos ahora y que tiene que ver con pasar automáticamente objetos de un workspace a otros en Power BI eso hoy en día tenemos la capacidad de hacerlo en Power BI Premium está súper interesante la opción de poder hacer manejo automático pero tiene sus limitaciones como concepto o sea para ir poco más allá no no tenemos control de versiones es una opción que nos da simplemente el pasaje de objetos de un workspace a otro pero no tenemos la automatización por ejemplo de decir quiero que todos los viernes a las 5 de la mañana hagas el pasaje automático de todos los objetos que encuentras en este workspace a otro yo creo que se viene una instancia donde para aquellos clientes que tengan Power BI Premium se va a venir una instancia donde complementemos mucho lo que hacemos en Azure DevOps con Power BI y con Deployment Pipelines esta nueva feature en Power BI Premium vuelvo a repetir que esto hoy en día está disponible solamente para aquellas organizaciones que cuenten con Power BI Premium Sí, Gastón Yrael hace una pregunta que también la puedes responder muy bien tú dice si tengo el entorno completo de mi compañía es decir las apps Power BI Azure DevOps y Virtual ¿es necesario propagar las identidades con usuario y contraseña? Ahí la pregunta está muy buena en el sentido de nosotros lo que estamos de alguna manera promoviendo con lo que mostramos en la demo es mover automáticamente objetos entre Workspace de Power BI lo que no estaríamos con la posibilidad de hacer es mover aplicaciones dentro del entorno de Power BI es decir hoy en día y ahí hay un concepto que si bien no es vinculado a Power BI con Azure DevOps en sí sino que es un concepto más vinculado a Power BI directamente hoy la capacidad que tenemos con las apps en Power BI es fantástico desde mi punto de vista que no solamente nos permite darle al usuario final una experiencia en Power BI sino que va mucho más allá de eso nuestra app de Power BI hoy en día puede contener documentación puede contener presentaciones puede contener entrenamientos pueden contener carpetas de un SharePoint folder puede contener videos de YouTube con entrenamientos para la empresa puede contener URLs externas nuestra Power BI app hoy en día puede llegar a ser todo un entorno y no solamente objetos de Power BI esto no es controlable desde el punto de vista de Azure DevOps pero si es controlable lo que nosotros querramos que contenga la app de Power BI directamente dentro de Power BI o sea que yo diría que esto es un paso intermedio ¿no? el paso intermedio en Azure DevOps sería publicarme objetos automáticamente desde Azure DevOps a mi workspace de Power BI y después lo que voy a hacer yo es desde el workspace de Power BI preparar la app porque la preparación de la app como decía recién incluye o puede incluir muchísima otra información que es ajena a Power BI en sí Sí y de hecho bueno ahí se contesta también la pregunta que nos hacían desde Cartagena de India que dicen que ellos utilizan Power BI Free y Pro y tienen un equipo operativo que necesita visualizar lo que hace y con lo anterior lo logran y si nos preguntan si lo que nosotros hacemos qué pasa con el equipo que trabaja en el modelo de negocio y datos y el equipo operativo nuestro cómo entra en esto de DevOps claro en esencia lo que tienes que hacer es que independiente que la herramienta de Azure DevOps lo que te va a permitir es poder integrar estos equipos que son equipos distintos que seguramente algunos trabajan en el modelo semántico y otros trabajan en las visualizaciones es que cuando termine trabajar el equipo que está desarrollando el modelo semántico la conexión de datos o la parte que no se ve y tiene su trabajo listo lo lleven a otro entorno de trabajo que sea un entorno de trabajo de desarrollo de visualizaciones prácticamente y con esta podrían automatizar los procesos es decir ya todo el equipo que trabajó haciendo los ETL las configuraciones y desarrollando los modelos todos los días viernes a las 5 de la tarde van a pasar de forma automática con un pipeline al entorno para que trabajen los miembros del equipo de visualizaciones eso lo puede hacer y puede automatizar el proceso utilizando los pipelines de Azure DevOps tenemos una pregunta para ti Gastón dice tienen una guía de los pasos que debo seguir para estructurar un ejemplo de proyectos chatbot dentro de DevOps es decir como empiezo cero tareas o backlog etc como creo en los test plans para cada tarea como integro el código que voy generando en Visual Studio estos test plans tal vez si tiene algún documento que me dé el path que debo seguir para que quede todo documentado en DevOps sería de gran utilidad para aquellos que no tenemos experiencia ninguna en esta parte bueno ahí no tengo experiencia en cuanto al desarrollo de chatbot pero si un poco lo que lo que puedo comentar es DevOps es un entorno de integración que llegó para quedarse y cada vez está siendo utilizado más y más fuerte o sea que todo lo que nosotros podamos integrar en cuanto a entorno de integración continua de trabajo en equipo de metodologías ágiles como preguntaban recién tema del backlog de las tareas del repositorio o sea me imagino que dependiendo un poco cómo se genere ese chatbot si se genera con virtual agent o se genera usando el chatbot directamente desde Azure si utilizamos Cognitive Services en servicio de Azure o no se puede integrar perfectamente todo dentro del mismo entorno de DevOps porque de alguna manera podemos crear nuestro repositorio podemos alojar nuestro código ahí podemos como decíamos al principio llevar adelante todo el backlog de levantamiento de requerimientos de seguimiento del proyecto todo integrado directamente desde el entorno de DevOps en general espero ahí haber contestado la pregunta me quedó otra pregunta que consultaban con respecto al tema del pipeline que preguntaban sobre todo si se podía utilizar el mismo pipeline para poder publicar archivos de diferentes en diferentes workspaces dos conceptos básicos depende de vuelta el caso de uso pero perfectamente en la demo que mostraba Walter podríamos haber agregado una acción más que no solamente publicara en el entorno de desarrollo que publicara en QA y que publicara en producción e incluso diferentes archivos porque en realidad lo que estamos tratando de emular acá es ustedes pueden generar un pipeline que tenga 20 acciones diferentes y 20 pasos diferentes quizá un paso es publicar todos los archivos de esta carpeta en este workspace el segundo paso es tomar otros archivos de otra carpeta y publicarlo en otro workspace y quizá y quizá un tercer paso es refrescarme los datasets de otro workspace totalmente diferente y ahí estamos haciendo una 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 actividad que no tiene nada que ver con las otras acciones predefinidas en ese en ese pipeline o sea a lo que voy con esto es que un mismo pipeline se puede utilizar para acciones totalmente distintas incluso acciones que tengan que ver con usar otras actividades desde la red API de Power BI o sea que nosotros podemos ir justamente definiendo pasos en ese en ese pipeline si mira voy a voy a compartir un poco la pantalla para contestar una pregunta sobre qué cosas podemos hacer y cómo ir configurando el Azure DevOps si ustedes quieren interiorizarse con Azure DevOps hay una hay un taller muy bueno en Microsoft Learning que lo pueden hacer en línea también gratuito y les va a levantar un proyecto que se llama Space Game y ese Space Game es el que les voy a mostrar aquí para que no vean que no crean que no estoy mostrando algún proyecto de desarrollo personal sino que básicamente tú con Azure DevOps tú puedes controlar el entorno de desarrollo completo no solamente el código sino que ir controlando recursos vuelvo a decir personas entonces estas personas mandan tener un tablero de tareas que esas tareas la están realizando imaginémonos que esta persona tiene que estabilizar el servidor si en algún instante el jefe de proyecto la gente de negocio está mirando cómo se va desarrollando este proyecto utilizando Azure DevOps ya y en algún instante ustedes deciden que esta etapa pasó de ser del to do al haciendo este movimiento de clasificación de tareas de un equipo que puede ser un equipo de desarrollo un equipo visual un equipo el que ustedes definan para desarrollarlo podría generar que se desencadene un pipeline ya es decir pasé desde el del haciendo al hacer o al listo al hecho de pasar ese proceso a otro podría desencadenar un pipeline y ese pipeline es el que ustedes pueden automatizar utilizando lo que nosotros le decimos sabes que el equipo ya terminó de desarrollar una tarea que puede ser estar acá podemos controlar los sprints de desarrollo del proyecto es decir si hay que este proyecto va a pasar de to do a doing y al momento de que ese proceso pase que se desencadene o que se ejecute un pipeline que nos va a llevar un proyecto de un lado hacia hacia otro eso es parte de las acciones que pueden realizar con Azure DevOps ya fuera de código también pueden hacerlo desde 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 la gestión del proyecto mismo entonces tú puedes integrar a todos los elementos a todas las personas que trabajan en tu proyecto y además pueden generar integraciones de los proyectos bien por ahí otra pregunta que nos hacían el tema de paralizar las ejecuciones de varios pipelines y ahí todo depende de nosotros podemos tranquilamente generar varios pipelines que corran en forma paralela con acciones totalmente distintas y de repente un pipeline se encarga de la publicación de objetos en un workspace otro pipeline se va a encargar por ejemplo de la descarga de objetos porque quizá quiero tener un histórico de objetos que pertenecieron a un workspace en determinada en determinado momento histórico digamos que querramos disparar un una pseudo repositorio de código de nuestro Power BI como entorno tenant y podemos hacer un recorrido con el pipeline y decirle que me descargue todos los objetos de determinados workspace para una carpeta en particular y por otro lado podríamos tener otros pipelines corriendo en forma paralela generando otro tipo de tareas como decíamos recién refrescando dataset algo muy común para los administradores de Power BI hoy en día es el tema de cómo hago para tener un poco más de control de nuestro terminal de Power BI control en el sentido de cuántos usuarios están accediendo si bien esta feature cada vez está siendo más y más apalancada por el equipo de producto en el sentido de que los clientes están pidiendo cada vez más tener ese control de auditoría sobre Power BI en lo que respecta a diferentes ejecuciones que yo vengo realizando veo que cada vez más es común ejecutar determinados comandos PowerShell para extraer datos de nuestro entorno de Power BI como tenant y estos PowerShell perfectamente pueden ser ejecutados en un pipeline de Azure DevOps por ejemplo sin ir muy lejos muchas veces pasa de que publicamos un nuevo reporte y estamos integrando un nuevo data source en ese reporte y lo que tenemos que hacer es un binding nuevo o un link nuevo entre nuestro gateway y ese reporte cada vez que lo publicamos en producción y esa tarea de hacer un link nuevo perfectamente puede ser parte de una acción de nuestro pipeline en Azure DevOps entonces en lugar de que el administrador tenga que ir manualmente a el gateway y hacer un rebinding de ese dataset podemos hacerlo directamente y en forma automática dentro de nuestro pipeline de Azure DevOps y algo bien interesante y justamente ahí me quería meter un poquito por el hecho que en la demo si bien Walter lo mostró en detenimiento es importante volver a remarcarlo el hecho de que estamos con una cuenta que se denomina service principal o registración de aplicaciones utilizando esa cuenta para ejecutar todas estas acciones en Power BI o sea que es la cuenta de servicio la que nos está ayudando de alguna forma a leer o escuchar todo lo que sucede en nuestro tenant de Power BI entonces esa cuenta de servicio que fue creada en dev.powerbi.com y después fue agregada en nuestro portal de Azure para delegar los permisos es esa cuenta la que está ejecutando todas esas acciones que de alguna forma estamos haciendo en el entorno de DevOps voy a volver a compartir la pantalla si quedó algo pendiente Walter comentalo nomás voy a volver a compartir la pantalla simplemente para compartir la grabación bueno después el equipo de organización se encarga de comunicarle a todos dónde quedan guardados los elementos y cómo después pueden volver a revivir el webinar así que ahí ya donde ustedes se inscribieron les van a llegar la comunicación pertinente Gastón ahí se ve perfecto ahí dejé 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 la dejé la PPT para para que todos los que asistieron puedan conseguir su su batch digital desde esa URL voy a vamos a vamos a subir la la presentación a a GitHub y va a quedar va a quedar subida ahí los los calendarios de próximos eventos online también comparto la URL en esa en esa última presentación que estamos que estamos mostrando ahora y y bueno por último despedirnos y y agradecer nuevamente a todos los asistentes a esta esta este webinar espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nosotros la verdad que con Walter nos apasiona el tema de de datos y de automatización de procesos y nos encanta hablar de esto así que bienvenidas todas las las preguntas que tuvieron súper interesantes y una vez gracias por estar acá y y desde mi punto de vista desde desde donde estoy hoy en día acá en en Seattle Estados Unidos la verdad que me me gusta estar cerca de la comunidad Latam y me gusta compartir lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando y y sin duda haber haber dado un webinar con con Walter que es un amigo mejor aún sí nada muchas gracias a todos síganos nos pueden buscar en LinkedIn nos pueden hacer preguntas donde quieran constantemente con Gastón estamos realizando un montón de presentaciones tenemos los grupos de meetups de Power BI tenemos los grupos tenemos un programa que se realiza todos los jueves que Gastón está al aire en YouTube que es Azure en el bar entonces pueden seguir haciendo unas preguntas de esto y mucho más las veces que estimen conveniente así que no se preocupen muchas gracias a todos por asistir y nada un abrazo virtual atado uno y cuídense que estamos en en tiempo de pandemia así que por favor cuiden su salud antes que todas las cosas gracias gracias hasta luego gracias